Y sigue los éxitos y el sabor, sabor de tu grupo Galé para el Ecuador y el mundo Quiero olvidarme de tu amor, pero no puedo Maldiva aquel día que solo jure con tu amor No puedo olvidar este amor, malo recuerdo Solo a ti yo te amo y es la verdad Quiero llorar si tú no estás, la soledad te va a matar Quiero sacarte de mi ser, ay amor Quiero llorar si tú no estás, la soledad te va a matar Quiero sacarte de mi ser, ay amor Olvidarte es cobardía, quiero recordarte pero sin dolor Porque te extraño Quiero olvidarme de tu amor, pero no puedo Maldiva aquel día que solo jure con tu amor No puedo olvidar este amor, malo recuerdo Solo a ti yo te amo y es la verdad Quiero llorar si tú no estás, la soledad te va a matar Quiero sacarte de mi ser, ay amor Quiero llorar si tú no estás, la soledad te va a matar Quiero sacarte de mi ser, ay amor Ay pero que rico mambo, predica aquí, sagroso Quiero llorar si tú no estás, la soledad te va a matar Quiero sacarte de mi ser, ay amor